Bien, dándole los últimos toquecitos, una marca con spray, este, no funcionó la marca del spray, bien, entonces solo lo vamos a rociar con un polvo insecticida para ayudarle contra los ácaros que todavía puedan quedarse, o cualquier otro parásito externo que pueda quedarse en él, bien rociadito, que se mezcle entre sus plumas, el polvo, este es un polvo a base de carbarilo insecticida, sabemos que los pájaros que van a la libertad se llenan de este polvo, y nos disponemos a entrar por acá, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Bueno, queda libre en su nuevo territorio. Gracias. 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 Gracias.